Mi ferretería, donde yo compro, donde usted compra, en Ferretería Maderas Beato, la que más barato vende en nuestro país. Usted se queda sorprendido con tantos especiales y es que ustedes se merecen lo mejor. Compre como nosotros, en Ferretería Maderas Beato, la que más barato vende en todo el país. Aquí pasan cosas raras. La Fiscalía del Distrito Nacional incautó 29 pistolas, 10 revólveres, 7 escopetas, 27 chalecos antibalas y 47 cajas de municiones en el negocio Línea Deportiva David, en la Avenida Francia, número 101 de Gascoe. Un negocio deportivo con tantas armas, eso está raro. Entramos en ruedas, vamos a hablar de vehículos, vamos a hablar de este mundo tan maravilloso, pero maravilloso especialmente cuando usted tiene prudencia al conducir. Nosotros queremos poner, nos hemos pedido bastante, el reportaje de Ken Blob, un hombre que en el drift, un hombre que en el rally siempre está haciendo de la suya, siempre está haciendo maravillas y recientemente hizo un último reportaje, un último video, precisamente entre máquinas de construcción. Esto es increíble, pero desde aquí le pedimos que no siga abusando, porque este tipo de gente se lleva de la adrenalina, de los aplausos, de la fama y puede cometer fácilmente un error. Vamos a verlo, que esto es un poquito, para algunos simple, pero para nosotros bastante complicado. Es precisamente drift. Vamos a verlo. El drift es un estilo de conducción de vehículos que consiste en desrapar, de manera que el vehículo forme un ángulo con la dirección del movimiento. La disciplina del drift, palabra que proviene del idioma inglés, se originó en Japón en la década de los 70, creada por perredores ilegales que bajaban por carreteras de montañas a altas velocidades. La técnica original evitaba que los vehículos salieran del camino y cayeran por los precipicios, y a su vez prevenir adelantamientos. Se dice que, para muchos conductores, los caminos montañosos eran un sitio alternativo para correr carreras ilegales, ya que al contrario, de lugares como Norteamérica a Europa, en Japón las calles son más cortas y angustias, impidiendo, al mismo tiempo, elevar mucho más la velocidad por tramos largos. Fue evolucionando hasta que logró ser tomado en cuenta como una disciplina propia. La primera competición oficial fue en el año 1988, que fue de causar revuelo en los países asiáticos, y logró hacerse camino hasta llegar a Estados Unidos, donde evolucionó y pasó de carreteras incómodas a pistas empinadas y también a pistas planas. En Japón, los conductores más exitosos se convierten en personalidades. Varias películas se han filmado haciendo demostraciones de drift. Una de ellas es Rápido y Furioso. Uno de los granos, no solo del drift, sino de Rallis, es Kane Block. Nacido el 21 de noviembre del año 1967 en California. República Dominicana también tiene sus buenos pilotos, como José Sobrino, Jonathan Castro, Víctor Madera, Juan Almonte, Natanael Jiménez y también Sasha Parra, entre otros. Nacido el 21 de noviembre del año 2018. Ustedes no hagan eso, eso se hace en pista, se hace en gentes muy profesionales como Ken Block y otro tipo de gente, aquí en la República Dominicana como ya nosotros hablamos hay varios jóvenes pero en la pista, móvil uno, a veces los hijitos de papi y mami que los padres les compran vehículos y dicen bueno yo me voy para una avenida amplia entonces comienzo a hacer ceritos y entonces haciendo los ceritos es que ellos dicen no ahí yo me voy a hacer un león en el drift, tenga bastante cuidado, tenga precaución tenga también respeto por su vida, por la vida de los demás, esto no se practica en las calles lo que ustedes están viendo ahí son calles especializadas para esto y además de esto es un campeón que precisamente están preparadas las calles para hacer esta mariobra pero usted no ve a nadie ahí, un peatón usted no está viendo ahí porque se pone en riesgo se pone en peligro, bastante cuidado con esto por favor. Entramos en los comentarios la marca Mitsubishi hizo una demostración de lo que le llamamos el SUV, vehículo utilitario deportivo con tracción AWD, nosotros hablamos recientemente de esto que significa que no hay que poner la palanca para el 4x4 sino que por medio de la aceleración entonces se activa el 4x4 tiene una tecnología híbrida y oigan esto, usted ese vehículo, ese vehículo usted agarra como si fuera una nevera agarra su enchufe y entonces lo conecta, tiene también un sistema eléctrico además de dos motores tiene un motor híbrido y un motor normal y también el motor eléctrico, bueno tiene tres motores este vehículo, yo no sé como han inventado esto, como en un solo vehículo permiten, hacen una combinación de usarlo con gasolina, como entonces sea híbrido y además de esto eléctrico, bueno esto es parte del adelanto y esto es el prototipo de este SUV, de este vehículo deportivo utilitario de la marca Mitsubishi, la marca japonesa en la parte eléctrica tiene entonces una capacidad para hacer como una autonomía eléctrica de 40 km por hora usted no tiene híbrido, entonces dice bueno se me está acabando todo, anda el caramba, ya la electricidad entonces tiene una batería extra también que entonces usted puede recorrer 40 km luego ya de acabarse lo poco de gasolina y también la electricidad, la carga que usted le dio, simplemente con una batería extra 40 km también se dice que tiene unos sensores de peatones, además del sensor de peatones tiene reconocimiento de señales de tránsito, usted sabe que eso ya es un vehículo que reconozca las señales de tránsito que diga pare, hace como un reconocimiento, pare, entonces el vehículo, usted no tiene que frenarlo el vehículo que dice pare, entonces él se va a detener antes de la raya del peatón muchos credos le dicen bueno es que yo no voy a confiar en esto y siempre lo recuerdo y siempre lo menciono cuando aquí vino la jipeta Volvo, que hicimos la prueba con ella, a mi me tocó una alemana que me decía acelere el vehículo, yo aceleraba entonces le ponían lo que era el dispositivo para que el vehículo en un obstáculo, lo que era una pared, frenara automático yo hice la prueba 4 y 5 veces porque yo siempre frenaba antes de, con una pared cerca digo pero como yo esperaba confiar en un vehículo y la alemana discutía conmigo déjese tranquilo, no vamos a hacer la prueba con usted si usted sigue frenando yo frenaba, es el instinto de salvación y el instinto caramba de que uno puede chocar entonces con los vehículos por más moderno que sea, también hay que tener bastante cuidado porque no es nada fácil Porsche hace una actualización en su modelo Cayenne, lo que es este nuevo Cayenne de 6 cilindros en la serie especial edición Platinum esta edición tiene algo bien característico y es que los modelos Cayenne y también Cayenne Diesel de Platinum, disponen de un equipamiento de mucho más calidad y confort que los demás tiene también un sistema de seguridad mucho más avanzado que todas las Cayennes que todas las Cayennes, todos los modelos anteriores fíjense ese interior son los dos, los dos, los dos, los dos, los dos